Allá va la raza de Monterrey, Santa Catarina y García Nuevo León. ¿Dónde está mi negra? Bailando, con la salla del tubito y bailando, ¿Dónde te has metido mi negra? Cargada de tu guaguita y bailando, cargada de tu guaguita y bailando, negra samba, coge tu mante, siempre adelante, negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Un viejo caña con su caballón Un viejo caña con su caballón Que está durmiendo en su cabaña Que está durmiendo en su cabaña Un viejo caña con su caballón Un viejo caña con su caballón Que está durmiendo en su cabaña Que está durmiendo en su cabaña Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Ya nos vamos, ya nos vamos bailando Con la salla del tubito y bailando Con la salla del tubito y bailando Negra samba, coquetumante Siempre adelante Negra samba, coquetumante Siempre adelante Que está durmiendo en su cabaña La salla del tubito y bailando Que está durmiendo en su cabaña 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 Gracias.